Buenas tardes, la presentación del taller del maestro Cazeracán, que ha trabajado con nosotros como artistas en el año pasado. Ya el maestro abrimido, ya es la cuarta vez que viene con la vaca, probamos cuantos años, primero, que no lo teníamos esencialmente. Es un abrazo. Espero que les cuide esta música. Gracias. 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 Gracias.